Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. El Profundo Fernández de Escapines. Aníbal de Mar, el Tremendo Fé. Moma Zúñiga, María Nanadina. Puede ser ejecutido Jesús Alvarino. Dirección Percio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal, cómo vino usted hoy, señor Filomero? Hola. Hoy no me siento muy bien, sabe usted. Pasado la noche muy mal. No puedo comer como antes. ¿Con qué cree usted que estoy desde anoche? Pues, ¿será con una taza de café? No, secretario. Estoy con un dolor de estómago tremendo. ¿A usted nunca le ha dolido el estómago? Sí, señor juez. Pero cuando me duele el estómago, mi mujer me da un beso aquí en la frente y el dolor se me quita rápido. ¿Por qué no hace usted lo mismo? Bueno, pero es que yo no tengo esa confianza con su señora. No, señor juez. El beso se lo tiene que dar su esposa. No, pero mi señor es inaudito. Ah, la cosa fue con su señora, ¿eh? Cada vez que llego tarde a casa, me la encuentro con un berrinche tremendo. Vele, anoche mismo me estuve en el club con unos amigos y cuando llegué a casa, mi señor estaba con otro berrinche. Sí, pero señor juez, si su señora tiene cara de ángel. Póngase 25 pesos de multa por decir que mi señora tiene cara de ángel. Pero señor juez... Póngase 25 pesos por desacato. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Lo que tenemos para hoy es la presidenta de una sociedad que acusa al tesorero de uso indebido de los fondos. Llame inmediatamente a lo complicado en ese fondicilio. Enseguida, señor juez. ¡Los María Nananina! ¡Aquí, como todos los días! ¡Ale, amén, por favor! ¡Vá a separar! Siga usted llamando, secretario. ¡Rudecito Caldeiro, alias El Curro! ¡Elegente! ¡Y dispuesto a lo que sea, señor juez! ¡Está dispuesto a lo que sea! ¡Sí, señor! Secretario, póngale 50 pesos de multa a los vecinos. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Está dispuesto a lo que sea? ¡No, yo dije indiscuesto por lo que sea! ¡Ah, se indiscuso! ¡Póngale 50 pesos más! ¿Cómo se siente ahora? ¡Ahora, ahora estoy muy bien! ¡Ahora, ya está dispuesto a lo que sea! ¡Hágame el favor, pase al otro lugar! ¡Hágame el favor, pase! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Siga llamando, secretario. ¡Maravillera! ¡José Candelario Tres Patines! ¿Qué pasa, secretario? ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Qué pasa, señor? ¿Verdad? ¿Qué usted hace en un oficino? Están ahí tirados en el diván ese que tú tienes ahí esperando el juicio. ¿En el juicio? Porque es que los banquillos que tú tienes afuera están, que por lo que pasa, no me he llevado nada, por mi madre que no me he llevado nada, chico. Yo lo conozco a usted, usted se metió por la ventana, ¿verdad? ¿Eh? Se metió por la ventana, la única puerta es esta. Cierro la ventanita chico, señor, que le voy a dar ahí. Luego vamos a averiguar... Este me ayudó a brincar. Lo ayudó él. Póngale al... Póngale a 20 pesos de multa. Y a Tres Patines, 500 pesos de multa. Claro, te voy a pagar la renta del mes, ¿verdad? Sí, la boca. Y además le pongo a usted esa multa porque a mí me da la gana. Ah, por lo que pasa. ¿A qué se hace, señor juez? Usted se calla la boca, señora, póngale 25 pesos de multa en Anamina. Sí, a usted. A ver, ¿quién es la persona que acusa aquí? Yo acuso, señor juez. ¿Y usted qué hace aquí con el paro de ese? ¿Qué hace? Ah, pues verá usted, señor juez, verá usted. Yo, como sereno, ¿eh? Que soy del barrio, estaba yo haciendo mi recorrido, ¿eh? Ajá. Entonces lo único que yo sé es que acá, la señora, me llamó para que detuviera acá al caballero. Sí, señora. Y acá, el caballero me dijo, hombre, venga acá usted que es el sereno del barrio y deténgame acá. Entonces yo los traje a los dos, acá. Por si acaso, ¿eh? Ah, y a ver qué pasaba, acá. ¿Ya usted no va acá? Sí, señor, secretario. Póngale 50 pesos de multa acá. Muchas gracias, señor juez, muchas gracias. Si yo llego a saber eso, no vengo acá. Ah, cállese en la boca. Sí, señor juez. ¿De qué acusa usted a este señor? Le diré, señor juez. Yo soy presidenta electa de la prestigiada institución cultural SPBPPBBIOHS. Y esto, ¿qué quiere decir? Sociedad Procedora de Poetizos, Poetizas, Bardos, Bates y otras hierbas similares. Bueno, pues no es, no es, que todavía no ha dicho nada. Como le decía, señor juez, en reciente selección celebrada en nuestra institución, yo resulté electa presidenta. Y acá el señor Tres Patines, tesorero. ¿Usted es tesorero? No te rías, no te rías. No te rías. Óyeme, yo te juro a ti, que a mamita le caiga una plancha sobre el pie, si yo tuve algo que ver con la urna que se robaron el día de las elecciones. Secretario, vaya a ver qué pasó allá adentro. Rápido. ¿Qué pasó? A la mamita de Tres Patines te acaba de caer una plancha en el pie. Mira, ¿cómo es eso? Óyeme, a ver que a uno en vano con mamá le pasa algo. Le pasa. De ahora en adelante cabe que jure uno por ti, ¿eh? ¡Pues pongo de cien pesos más de multa! ¿Por qué, chico? Porque por mí usted no puede jurar. ¿Y qué tú quieres que acabe con mi familia? ¡Jure por otra persona! ¡Jure por el secretario! Cosa más grande, chico. Bueno, prosiga su relato, señora. Muchas gracias, señor juez. Le diré, a mí me extrañó muchísimo que este señor saliera tesorero porque no estaba postulado en esa candidatura. Es cierto eso, es cierto eso. Sí, es verdad, es verdad. La verdad es que yo no estaba postulado, ¿tú sabes? No. Yo no estaba postulado pero yo salí por la calumnia en blanco. ¿Cómo calumnia? Sí, sí, sí. Yo salí por la columna en blanco. Tú también estabas, te felicito. ¡No, señor! ¡No, señor! Que no se dice calumnia en blanco, se dice columna en blanco. O sea, pues no, no, yo te digo por la calumnia en blanco. Porque mira, es que la sociedad esa está en la calle blanco. Y algunos de los miembros de la institución me levantaron una calumnia a mí, ¿comprende? Porque decían que yo no era poetizo, que los consonantes míos no rimaban, ¿no viste? Pero aquella calumnia que me levantaron, lo que hizo fue darme auge y popularidad. Y entonces todos los miembros de la institución votaron por mí, ¿comprende? Pero el caso es que no era tal calumnia, señor juez, mi señor. Porque usted ni es poeta ni nada que se le parezca. Y me lo vas a decir entonces. No, se lo digo. Se ha salido de la verbena de la paloma, va a ver ya como usted me ha dicho. Sinencio, Sinencio. Sinencio. Claro que no es usted poeta. A ver, demuéstrenme usted que es usted poeta, a ver. Porque yo lo he dudado siempre y lo sigo dudando toda mi vida. Lo que pasa es que ustedes ignoran que yo soy descendiente directo de los cesarios. ¿Qué cesarios? Los cesarios, la gente aquella que gobernaba de Roma, chicos. César es romano. César es romano. Ajá, de los César es romano. No, Ramones, no. Romano. César es marrano. No, marrano, dígalo. Ah, tío. César es. César es. Ro. César, César es. César es ro. Ro. Ma. Ma. No. No. Dígalo. No, no, no. No, sí, sí, sí. César es ro. César es ro. 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 Ma. 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 No. Ma. No, no, no. No, no, no. Ah, ya, ya, sí. Ya, dígalo, dígalo solo. Los cesarios romanos. No te cantes, por favor. ¿Qué pasó con los cesarios que ustedes sentiste directo? Nah, chico, que vaya, yo era uno de los burdos más famosos de esa época. No, 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 no. ¿Eh? No, no. No, 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 no. Sí, brujo. No, no, que no. Bardo. ¿Eh? Bardo. Sí, de los pardos más... No, pardo, pardo. Los bardos. Que cantaba. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rápido, rápido. No me implante a mí ese paso de jicoteca, ¿qué tal parece que me quieren pedir aumento de sueldo, ¿aíte? A veces. Sí. A veces. ¿Eh? A veces. Ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Perdóneme, señor, que me haya distraído, pero usted va viendo mi programa de televisión, el favorito mío. Ah, sí. Sí. Estaba viendo, sí. Está bien. A veces. A veces. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú estás ciego? ¿Qué te pasa? A veces. A veces. A veces. Ya me lo dijiste, ya me lo dijiste, no me lo diga más, chico. Sí. Óyeme, esclavo. Ah. Ah. ¿Tú no has visto a Cleopatra esta mañana, no lo has visto? Sí. Salió de muy de mañana con Marco Antonio. ¿Con Marco? Marquito, sí. ¿Y le decía Marquito? Le decía Marquito. A ver, Marquita. Esta mujer, no hay quien la entienda. A ver, ¿qué? Ya lo dijiste, lo dijiste. Oye, hoy Marco Antonio, ayer Enrique Guzmán, y yo que soy el merente general de este imperio, no puedo conquistar a esa mujer, chico. A veces. Sí. Ya me lo dijiste, lo dijiste. Llámate a Bruto ahí, oíste. ¿Bruto? ¿A Bruto? Sí. Está más bruto cada día. Ya no se llama. ¿Qué te lo llaman? ¿Qué te lo llaman? A gran señor, a veces. Enseguida, mano a Bruto. Ya me lo dijiste. Sí. Sí. Un cigarro, yo tengo un cigarro, ¿eh? ¿Cigarro? Dame un poco, pero no tiene un poco, ¿no? No traes nada, chico, ¿qué te pasa? Me deja aquí con la lápula, con el narco. A ver si está. A ver si está. A ver. Ya, ya, ya. A ver. A ver, a ver qué se te ofrece. A ver qué se me ofrece. A ver. Oye. Me mandaste a llamar, señor. Oh, señor, de todos los señores. Oh, oh. Está bueno ya, no me... Está bueno. Oye, me bruto. Sí. Tú que conoces más a las mujeres que yo, tú me pudieras decir a mí cuál es la debilidad de Cleopatra. ¡Qué oro! Que no lo oiga el guardia rodado. Te creíste. Oh, señor. Sí. Oh, señor, de todos los señores. Ya me lo dijiste. La debilidad de Cleopatra. Sí. Es que le encantan los versos. La poesía. Entonces ya está resuelto. Sí. Porque, óyeme, para eso de los versos yo soy el único en el mundo. ¡Oh, ave César! ¡Ave César! Sí. Vete, 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 vete. Sigue. ¡César! A levantar el pueblo. ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ave César! ¡Ave María, qué clase de gente esta! ¡Ave César! ¡Ave César! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo tú estás? ¿Y qué? ¿Y esa familia? Aquí tenéis vuestra lira. La lira. Para que hagáis notar de vuestra inspiración. Ya la templazo. La templazo y todo. Ya sabéis. Ven acá, óyeme. ¿Por qué no me trajiste el órgano, mejor? Porque Cleopatra está vocalizando. Está vocalizando ella. ¡Ave César! ¡Oyeme! ¿Qué es que tú te me hagas una voz? Dime a Cleopatra, que la quiero ver al instante. ¿Oíste? ¿Eh? ¡Así será, oh gran señor! ¡Ave César! ¡Ave César, sí! ¡Ave César! ¿Tiene un tabaco ahí? ¿No tiene tabaco? ¡Ay, María! No trae nada, eh. Déjame llamar un momentico por teléfono. ¡Aguántame la línea ahí, muchachos! ¡Ave César! ¡Ave César! ¿Oye? Me han dejado el teléfono incompleto. Falta el otro de la parte de aquí, ¿oí? Oye, bueno, señorita. ¿Usted me quiere hacer el favor de informarme el estado del tiempo durante las últimas 24 horas? ¿Cómo que no sabe, chico? Óyeme, necesito... ¡Muchachos, mira esto! ¡Ayúdame a levantarme para arriba! ¡Ayúdame a levantarme para arriba! ¡Oye, ¿qué fue? Sí. ¡Ah, que no sabe! Es que yo necesito saber si va a llover porque tengo en perspectiva un incendio que va a ser una cosa maravillosa. Sí, ¿eh? Ah, bueno, no sé, ¿no? Sí, a lo mejor sí lo televisan, ¿oíste? Óyeme, lo que tú tienes que hacer, no quites la vista de Roma. Eso es lo que te lo digo, ¿oíste? Sí, gracias, gracias. Tienes que limpiar esto, hay que limpiar esto. ¡Qué barbaridad! ¡Hola, César! ¡Abre! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Espera un momento. ¡Esclavo, petróleo! ¿Petróleo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está? Óyeme, acompáñame en la lida, que voy a demostrarle a esta que yo soy el mago de los versos. ¡Plim, plim! ¡Plim, plim, plim! ¡Está bien, está bien! ¡Plim, plim, plim! ¡Plim, plim! Yo pico un pan Yo pico un pan Dudas de mi inspiración Espontánea y milagrosa Dudas de mi inspiración Espontánea y milagrosa Y hoy con mi voz impetuosa te dedico mi canción Caramba, Cleopatra ¿Por qué no te vas conmigo? Yo pico un pan Yo pico un pan Digna eres de admiración Por tu belleza sin par Ya no puedes caminar El pellejo se te raja Y no te dices la paja Habían escuchado versos más bien rimados De hipócrates De hipócrates Déjame que te diga Que eres el mejor poeta que ha habido Que hay y que habrá jamás Eres único señor Soy tu esclavo señor Yo me alegro que tú lo comprendas en mi vida Eres único Pero dime señor ¿Qué vamos a hacer? El imperio está en la ruina Y la ruina ¿Cómo no tienes que salvar? No, Aves César Ya eso está arreglado Cleopatra Sí No te me preocupe por eso ¿Qué pasó? Le voy a pedir 18 dólares repretados A la Alianza para el Progreso Pero por aborengo Por la casa de la familia mía La indecencia ¿Cómo indecencia? Sí, los familiares Descendencia Secretario Tú dale 500 pesos de multa a Tres Patines Por falta de respeto a los personajes de la historia Por qué razón, chico Pero si son de mi árbol genealógico, chico Árbol genealógico Sí, señor Mire, yo dudo mucho de que usted sea poeta Que yo lo sea Ah, sí Y yo no me gané el premio del concurso ese No me gané ¡Un momento! Usted ganó el sertane en Haciendo Trampa ¿Haciendo qué? ¡Drama, señor! ¡A ver! ¡Ese es un tramposo, señor! Lo que me ha dado El jurado me ha dado el premio a mí El premio Mira, oye ¡Oye, dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¿Qué es eso? ¡Hombre, chico! ¡Se acerdo! Sí, señor Porque yo creyendo que este era una persona decente Le encargué que le buscara cinco personas de su confianza para miembro del jurado Sí, señor Usted ¿Usted fue el que nombró el jurado de Tres Patines? Sí, chico Yo mismo voy Pero busqué personas honorables y respetables, chico Y de confianza Mira, yo te voy a decir los nombres para que tú veas Estaba allí formando parte del jurado Pancho Pérez y Tres Patines Estaba Bebicuña y Tres Patines Gilberto Tres Patines y Tres Patines Gregorio González y Tres Patines Rindulfo González Rodríguez y Tres Patines Que vive al lado tuyo, Rigoletto ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Oiga! Todos esos individuos que te he citado son primos míos y de mi confianza ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo le va a amenazar a un policía aquí en Euba? ¿Se da usted cuenta, señor juez? ¿Se da usted cuenta? Sí Ya lo veo todo bien claro Lo viste Lo viste No, no, señor juez Y ahora viene lo peor ¿Esto qué va a decir? Soy yo testigo ¡No, mamá! Sí, señor Lo peor viene ahora Resulta ser que nuestra sociedad Tiene un abundante presupuesto Para socorrer a los poetas pobres Y por ese motivo, con mi carácter de presidenta Tuve una entrevista con acá este señor Y después de pasar balance y cubrir los gastos de la sociedad Le entregué a tres patines trescientos pesos para las obras de caridad Yo soy testigo de eso ¿Es verdad todo eso? Sí, señor ¡Ah, ¿verdad? ¿Verdad, chico? Ella me dio trescientos pesos a mí Eso lo juro yo Óyeme, que te muera tú No, 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 no ¿Qué le he dicho? No, pero no jure por mí Está bien, ¿verdad? Sí, claro que es verdad Tres patines ¿Eh? Óigame, eso me enorgullece Porque por una vez Sí Usted es franco y consciente Sí, vaya, sí, vaya Sí Usted reconoce su error Sí, ¿cómo error? ¿Qué error? El error de que usted ¿De que cogió el dinero ese? ¿Qué error, chico? ¿Qué hizo usted con el dinero ese? ¿Cómo que qué hizo? Lo que ella me dijo, chico ¿Qué le dijo? Eso no es cierto, descabado ¿Cómo? Me vas a decir a mí en mi cara que no es verdad No, chico, no es verdad Yo soy testigo de lo que acabo de decir Cállese la boca Usted nadie le ha mandado a hablar a usted, señor ¡Cocos! Carado No va a ver, Tres Patines ¿Eh? Usted entregó los 300 pesos que ella le dio a... ¿A quién? A los poetas pobres ¿Qué poetas pobres son esos? ¿Qué poetas pobres son esos, chico? ¿Cómo? ¿Los poetas de la sociedad que están necesitados? No, chico, no Ella me dijo que para las sobras de Caridad Ajá Y yo cogí los 300 pesos Y se los di a la novia mía, Caridad Pérez Que la pobrecita está haciendo una sobra ahí de capintería Y de la pañería Porque ella está construyendo su casita la pobrecita ¿Se da cuenta? Y esa es la sobra de Caridad que yo interpreté en el asunto Y la llevé ahí, oíste Así que esa era la sobra de Caridad La sobra de Caridad era en esa, sí, claro Secretario ¿Eh? Tome nota ahí que voy a dictar sentencia ¡Venga la sentencia! Es usted un mal versador Pero como tesorero actuó con el fino esmero del presunto estafador Mira, sí, chico Ponga toda su atención que aquí van las rimas mías Sí Cumpla 180 días Sí Y 100 días de prisión La tremenda corte Con Leopoldo Fernández, tres patines Aníbal Demar, el tremendo juez Norma Zúñiga, Luz María Nananina Productor ejecutivo, Jesús Albariño Dirección, Sergio Peña Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas, secretario Buenas, señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció usted hoy? ¿No me ve? Señor secretario Yo por primera vez en mucho tiempo He amanecido tranquilo y de muy buen humor Entonces, eso quiere decir que Está usted de humor como para aguantar una que otra bromita Sí, sí, hoy vengo panetela Usted dice que para aguantar una bromita A usted le gustan las bromas, ¿verdad? ¿No cree usted que de vez en cuando hay que gastar una broma? Bueno Pues, secretario, aquí está la primer broma Anótela ahí para que no se le olvide Sí, señor juez No, 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 con lápiz, no, con pluma Pluma, sí, pluma Estoy listo, señor juez Bueno, póngase 50 pesos de multa Y si usted considera que esa broma es muy pequeña Me lo dice para aumentarle la multa Ah, pa, bromita ¿Cómo fue que dijo? No, está bien, señor juez, está bien Póngase otros 50 pesos de multa Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Hoy tenemos como acusado a un fotógrafo Que pase lo complicado en ese fotograficidio Enseguida, señor juez Los María Alanina Buenas, señor juez Buenas, dame el favor, párese allí Siga llamando, secretario Rebesino Caldeiro y Escodiña Alias El Puro Inocente Y con un humor de perros que vengo Sí, hombre No se vaya usted a portar hoy muy duro conmigo No Porque si yo fuera juez por la gloria de mi padre Que le ponía a usted 10.000 pesos de multa No, 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 no No tiene importancia ¿A usted? No, para mí no Pero podría ponerme 100 o 500 pesos de multa Está bueno, con tal de multa no me importa Hoy, y da la casualidad que usted viene hoy de Gustavo Y yo hoy vengo panetela Vaya Entonces fíjese, vamos a hacer una cosa Si usted fuera juez me pondría 500 pesos de multa 500 pesos Pero no es juez No Entonces vamos a hacer una cosa Hágase de cuenta de que usted soy yo Y de que yo soy usted Hombre, ese rompecabezas está bueno Secretario, póngale 500 pesos de multa a Rudecín Pero por qué Hágase de cuenta de que usted soy yo ¿Entendido? ¿Sí? Bueno Hágame por favor, párese allí Yo soy el que voy a pagar los... Sí señor, párese allí Bueno, pero si el otro día me traen una guitarra y lo multa usted por bulería Por bulería Póngale 100 pesos más de multa por la guitarra esa Y siga llamando, secretario José Candelario, tres patines ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Y usted cómo están? ¿Qué pasa? A Rigoleto Está ahí un hombre ahí con un plato de la mano Desde el café de enfrente Que pediste un machacado con huevo Y lo mordiste y saliste corriendo Desde el frente Y se lo está cobrando ¿Qué pasa? ¿Usted viene contento hoy? No, el problema de... De que debe un dinero ahí Sí, que fue, le dijeron que podía ir a cenar Y pidió un machacado con huevo ¿Un machacado con huevo? Pero lo fueron a buscar de aquí de jugado Que empezaba los juicios Sí Lo mordió una mano y lo dejó en el plato Sí Y está el dueño de la cafetería de frente con el plato Y el machacado mordió No, no Pero él lo va... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Págalo! Él lo va a pagar Él lo va a pagar luego Sí, lo tiene que pagar Sí, y como que usted se interesa por ese asunto Bueno, no... Secretario ¿Cuánto, cuánto usted cree que cueste el machacado con huevo? ¿Será cuestión de 10 pesos o 10...? ¿Va a ponerme multa a mí del equivalente? No, no, no Es cuestión de centavo, chico Es cuestión de centavo No, no Es cuestión de 10 o 15 pesos Vamos a poner... Póngale 25 pesos de multa Para que se coma el machacado con huevo Y después se tome su cafecito Y este... Hoy yo vengo contentísimo Ya te estoy viendo, sí, ruiseñoso Secretario, hágame el favor de decirme ¿Cómo es que está el enredo este hoy? Pues acá Nananina y Rudecindo Acusan de daños y perjuicios a Tres Patines Amén Bueno, y se puede saber quién es el fotógrafo El fotógrafo en esta ocasión es Tres Patines No, no... No, no, no... No, no, no... ¿Argentico? ¡Sí! ¡Adiós! ¡No me digas! Cosa peor he hecho yo en la vida, chico Sí, hombre Así que... ¿Usted es fotógrafo? Fotógrafo... Yo hago de cualquier trabajo ¿Y ilumina también? ¿Eh? ¿Ilumina? ¿Iluminada? Tú dices la cuñada mía No, no, no... Que si usted ilumina las fotografías... Las fotografías... Los colores... Hace 8x10... ¿Eh? 8x10... 8x10... 8x8... 5x4... O lo que sea... ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Sabes que yo cualquier trabajo lo hago? ¿Sí? Yo toda la vida he sido muy derrengado para... ¿Cómo derrengado? Derrengado... Vaya, quiero decir... No, que he sido muy arriesgado... ¿Tú también fuiste fotógrafo? ¡No! Usted tiene que decir así... Sí, claro, sí... Este... Y ahora sigue... No, no... ¿Ahora quién sabe? Con el escache que he tenido yo por cuenta de la gente esta... Óyeme, no tomo... No tomo una fotografía mágica... Ni una plancha mágica en la vida, chico... Nananina, hágame el favor de explicarme qué es lo que pasa aquí con el fotógrafo... Sí, señor juez... Usted sabe, señor juez, que yo soy una respetable dama... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Catarro? Tose... Parece que me va a caer el catarro... Ah, sí... Sí... Pero... ¿Por qué usted es tose? Usted duda de que ella sea una respetable dama... No, yo no dudo de nada... ¿Entonces por qué es tose? Es el catarro que tiene... ¿Se ríe un tato? No, es la enfermedad que es el catarro que me va a caer... Bueno, pues... Óigame... Aquí no hay quien dude eso... Ay, muchas gracias, señor juez... Y usted también quiero que sepa que yo soy una mujer soltera... ¡Que se quiera, que lo viste! ¡Es un plenito mía! ¡Miren, Matado! ¡Miren, Matado! ¡Sí, ya lo veo! ¡Miren, Patsepuleto! ¡Óígame! Eso lo sabemos aquí también. Pues yo pienso, señor, que usted conoce esas revistas que publican intercambios de correspondencia para encontrar al compañero ideal para el matrimonio. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, esos periódicos que facilitan el reconocerse hombres y mujeres para que luego después conozcan también la felicidad, que sean felices y todas esas cosas. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, yo leo periódicos y leo revistas. ¿De verdad? Lo he dejado hablar porque es que usted habla, perdió un tiempo precioso. Porque yo sé lo que... ella es la que está hablando conmigo. ¿Se casó con la revista esa? ¿Se casó él? No, yo no me casé con la revista esa. Cuando yo me casé todavía la revista esa no... ¿No había salido? No, porque yo no soy un muchacho. Ah, sí. ¿Me entiendes? Yo soy una persona de la... Sí, 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 cómo no, chico. Siga usted, nanó. Porque yo tengo un pariente mío que se casó por la revista esa. ¿Qué le pasó? Que pidió una señora entrar a la correspondencia y todo y eso. Y le fue bien, chico. Le fue bien, ¿no? Se casó, la muchacha le salió muy buena. Sí. Y a los cuatro meses tuvieron el primer hijo, chico. Sí, gana, nanó. Hágame, por favor, dígame qué usted está diciendo. Pues gracias a un anuncio que venía en la revista, conocí a un señor con el que estuve sosteniendo correspondencia durante tres meses, señor juez. Ah, ya eso lo entendí. Yo quiero saber dónde, en qué momento fue que entró Tres Patines en este asunto. Ya te lo dirán, chico, te lo están diciendo. Qué apuro, es tuyo, sigue hablando para allá, chico. Trabajas a coger conmigo ahora, chico. Tres Patines. Ya te lo dirán, pues en el momento... No, 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 ya, 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 ya sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy diciendo. Ya empieza a preguntar a qué hora entró Tres Patines, que fue lo que me dé, y viene a recaer toda la culpabilidad contra mí, chico. Porque soy el desgraciado que vengo aquí siempre a morirme, chico. Yo te lo respeto. Te va, te va. Yo te lo respeto. Yo soy una persona que digo lo que siento. Yo dije hoy que venía a panetar, que no me pusieran, que no me enojaran. Sí, lo... Y da la casualidad que usted viene a gritarme a mí. No, chico, es que yo soy de volumen alto, así. Bueno, pues yo le aconsejo que baje el volumen. Sí, está bien. Porque yo a usted... Espérate un momento. Espérate un momento. Mira para esto. Está podrido. Está podrido este saco, está podrido. Me dan ganas de... Sí, pero tú te contienes, yo sé lo que es eso, chico. Y no se lo hago como juez. No, no, yo sé que me lo hace... Como Filomeno se lo hago. ¿Cómo quién? Filomeno. Como Filomeno. Que es mi nombre. Que es lo mismo lo hago aquí, te lo hago en la calle. En la calle. Y te lo hace a ti. A ti. A cualquiera. ¿Por qué te le da a cualquiera? Mételo un ganatón para que vea que... Más vale que yo me aguante y que haga lo que tengo que hacer. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patinas. Póngale eso, chico. Y vamos a seguir en este asunto. Siga usted explicándome el asunto, nananina. Pues, señor juez, que en una de las cartas, mi admirador... ¡Cállense la boca! Está bueno ya. Señor juez, cordial. Pero ¿cómo usted permite eso, señor juez? No, 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 no. Óigame. Óigame. Ya, ya, ya se me acabó todo lo bueno que yo traía. Y usted no es quien para decirme que... Que cómo yo permito eso. Yo permito... ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¡Oye, que no se imparen! Está bueno ya, me he dicho. Entretenga usted. ¡Cállense la boca! ¡Vos a meter con esto en la cabeza! Póngame 10 días a este señor. Y siga usted hablando. Ya, señor juez. ¿Qué pasó con las cartas? En una de las cartas, mi admirador me mandó a pedir una fotografía mía para conocerme mejor. ¿Qué? De manera que no la conocía más que por correspondencia. Sí, señor juez. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo dije, voy a ver a Rudecindo a ver si me lleva alguna fotografía que él conozca para hacerme una buena foto. Sí. Entonces Rudecindo y usted se fueron a la fotografía de este señor. Sí, señor juez, pero lo curioso es que nosotros no sabíamos que esa fotografía era de acá, de tres patines. Y Matita, fue a la hora que cayó el... ¡Oígame! ¡Oígame! ¡No, nano! ¡Usted ha sido la noche de mí! ¡Nana, nana, 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 nana! ¿Qué pasó? Explícale, Rudecindo. Bueno, pues resulta, señor juez, que Nananina me dijo, mi hombre, yo necesito una fotografía muy buena, muy buena, muy buena, con un buen fotógrafo. ¿Tú no sabes de algún fotógrafo que la saque bien? Y yo le dije, pues vamos a ir a la calle a ver si encontramos una fotografía de esta buena, ¿no? Para que salga guapa, porque ella quería mandarle al novio una fotografía en la que... Ya lo sabemos que él quería, que ella quería mandarle. Hágame el favor de concretarse al asunto, no estarle por las ramas. Bueno, pues entonces ella quería concretarse con un fotógrafo, ¿sabes usted? ¿Cómo concretarse? ¿Retratarse? ¿Retratarse? Sí. ¿Con un fotógrafo? Sí, señor. ¡Cállese la boca! Bueno, hablaba, hijo, dile, ¿he hecho algo yo, chico? Me mandó a callar, chico. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa, chico? Siga hablando. Pues resulta que Nananina se puso muy guapa, ¿sabes usted? Ella estaba muy bien arreglada, estaba muy guapa, se agarró del brazo. La vista tiene que ser fija aquí al lente, ¿comprende? Y así toda la armonía de la risa que venga bien, ¿comprende? Ahí está la cosa. Uno puede subirlo, Narion, un poquitico más para arriba para que usted te vea la boca. Ahí, aguántala ahí, ¿ah? Ahí está la cosa. Quietecitas así, ¿eh? Miren al pajarito, miren al pajarito. Miren al pajarito, miren al pajarito. Quiero que miedo le tienen al pajarito. Cosa más grande, chico. Yo no sé, después de que he comprado el pajarito ese, cada rato se me van los machantes aquí. Déjame ver, déjame ver cómo quedó la placa esa. Pasa, pasa, Narodina. Ven acá, ¿tú crees que aquí me hagan una buena foto, tú? Hombre, pues todo depende del artista que la tome. Sí, claro. Mira, si es vuelo, sale vuelo. ¿Dónde está el fotógrafo? Ah, mira, mira, aquí está el fotógrafo. Ave María, nada vieja que está aquí. ¿Rude? ¿Cómo está, hombre? ¿Qué tal? ¡Rude! Ahí. Vámonos de aquí. Vamos. Pero ven acá. Vamos, vamos. Ven acá, ¿por qué te vas a ir, hombre? Yo con tres patines no quiero ningún trato. Y no me retrato con esto que no me da la gana. Pero con Emo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chica? Estás hablando, óyeme, con un mago del lente. ¿Ah, sí? Con un Emo del Lumiere. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Emo, Emo del Lumiere. ¡Emulo! ¿Eh? ¡Emulo! Sí, sí. ¿No sabe ni hablar, chico? Vamos, hombre, por Dios. Bueno, anda, anda, anda. Tómate con tres patines la fotografía, que yo creo que es muy buen fotógrafo, hombre. Y a verás cómo sale bien. Óyeme lo que te voy a decir. Que conste que no quiero ningún problema con él. Así que hazme, por favor, trata tú el problema del precio. No te preocupes del precio. No te va a cobrar más de cuatro o cinco mil pesos. ¿De cuatro qué? No, no, chico. Por el precio no va a tener problema, Rudecindo. Ella sabe cómo soy yo con ella, chico. Entonces, sí. Vamos, siéntate, déjate de volver a... Siéntate de volver ahí, siéntate ahí. Aquí. Rude, aguántame aquí. Sí. Yo no te voy a llevar a tu cartera, chica. Yo no te voy a llevar... Por si acaso, es que lo conozco. No, es que ya se la han perdido tres o cuatro de esta vez y no quería... Y siempre anda contigo, te la va a aguantar a ti. ¿Cómo tú quieres la foto, mi vida? La quiero de medio cuerpo y que me cojas el ángulo que me favorezca. Sí. Ah, eso va a ser difícil. Gracias. Oye, sobre todo, el ángulo ese que te favorezca va a ser imposible. ¿Por qué? Vamos, ella no tiene ángulo que le favorezca. No, no me hago la foto. Siéntate, mujer, siéntate. Quédate ahí. Quédate ahí. Esta foto que tú le vas a tomar depende del futuro de la nina, hombre. Sí, hombre. A ver, es que tú... Espérate. Pero, caballero, yo soy el artista. Sí, el artista. Déjelo en mi mano todo, chiquito. Sí, hombre, sí, sí, hombre. Sí, cómo no. Déjalo, hombre. Le jugó un buen fotógrafo. Sí, es cómodo. Para, 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 de paradita, sí. Paradita. Para, claro. ¿Te queda bien estrellado el vestido ese? ¡Entallado! Sí, sí. ¿Y qué dije yo? Estrellado. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Eso te estoy diciendo que no es lo mismo, chiquito. Yo no me hago las fotografías. Sí, hombre, no te preocupes, mujer. Yo lo conozco, hombre. Yo lo conozco, hombre. No es capaz de hacer una cosa... Bueno. Fe, hombre. A ver, espérate un momentito. Hacércate un poquito más adelante, ahí. Ahí, ahí. Espérate. Tú me dijiste que la querías de medio cuerpo. De medio cuerpo. Solo de medio cuerpo. Eso es. Está bien. Aquí no estamos yo, ¿verdad? Sí. Estoy... Vamos a ver rápido. Espércita. Ahora ve. Mire el pajarito. ¡Pero eso está ruda! ¡Ría, ría, ría! ¡Pajarito, pajarito, pajarito! ¡No, trío! ¡Ya me tengo miedo con eso! Déjame de volver a... ¡Ríete, ríete! Aquí en la que le ha cogido mía ha salido corriendo, ¿oíste? ¡Cogé la pera, coge la pera! Espérate, la pera, espérate, la pera. Es para que viene el pajarito primero. ¡Abre, para! ¿Qué es eso? ¡Rudo, para qué es eso que se va a reír, río! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! Ahí, ahí. ¿Quién está? Ya está. Ya. Ven acá. Oye, ¿salió bien la sonrisa? ¡Hombre! ¿Qué sonrisa? ¿Cómo sonrisa? Señora mía. Me dijiste que la quería de medio cuerpo, chico. Claro, mi vida de medio cuerpo, de aquí para arriba. Sí, ella te la pidió de medio cuerpo. Pero, ¿cómo es rayo? Va a salir sonrisa si pide la fotografía de medio cuerpo. ¿Y por qué no va a salir sonrisa? Tres patines, de medio cuerpo, quiere decir de aquí para arriba. Sí. Claro. Me dijiste a mí que el ángulo que más te favorece. Sí, ¿cuál es? Oye, mi Rubén, te lo estaba diciendo, chico. Una equivocación la tiene cualquiera, mujer, no te preocupes. Sí. Mira, a Tres patines, a ella lo que le interesa es la cara, la cara, la sonrisa, porque la tiene que ver su novio. Ah, ¿quieren con sonrisa? Claro. Ah. Bueno, entonces, siéntate, entonces, siéntate. Sí, entonces. Eso es. Ahí. Eso es. Ahí. Ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es. Ahí. No pongas duras las caras. Espérate. Oye. ¡Eh! ¡Róbame! 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 Oye, es que hay una finca, cuidado con eso. Oye, rube, 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 rube. Y te parto la cara, pachita. Quédate esa bolera. Oye, viene con un hombre. ¿Qué viene con un hombre? Ya lo sé que viene con un hombre. ¿Rudez, pero es que me dolió? Hombre, nada, ve por ese lado. Espérate, ya que te viene igualado. ¡Eh! ¿Qué pasa? Es que cuando yo vaya me asomo a la cámara de atrás, la veo al revés. No quiero que eso le vaya a bajar la falda y luego que creas que es una falta de fotografía de... Aquí. Ahí está. Así, ya está. Ya está. Pero ahí vas a salir, vas a salir. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo con la cabeza para abajo y los pies para arriba? No puede salir, señor. Tiene medio cuerpo. Le cortas la cabeza y ya. Ya está. Me corta la cabeza. Espera, espera. No, quédate yo. Pongo tu cabecita aquí, por si acaso. Por si acaso sale. ¿Esto se que va a decir novio? No, porque toda esta parte va a acostar después. Ah, ya va a acostar. ¿Me mojo los labios? ¿Me los mojo? No, yo tengo huevo ahí, espérate. ¿Qué hago, niño? No, yo tengo huevo ahí. 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 No, no, no. No, no, pero verás que cosa más... Mire, pajarito, ahora. Mire, pajarito. Pero ¿cómo pongo la cara, señor? Coyócame la cara. Usted es fotógrafo, ¿no? Yo sé. Ahí está. Límpete la nariz. Límpete la nariz. Límpete la nariz. Límpete la nariz. Pero no le mira a este hombre. Que la nariz, que tiene la nariz muy graciosa. Que la tiene muy graciosa. ¿Cómo gracia? Una nariz preciosa. No, graciosa, llena de grasa. ¡Ah! ¡Grasosa! Ahí está. Ahí está. Esa es la bolacha. Bueno, ya está bien. El patín es que se me está yendo para atrás, hombre. No, no. Aguanta ahí como... Es que pesa mucho el vestido. Ahí que voy. Espérate. A ver. A ver, Mari. ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿Para dónde miramos? ¿Para la cámara? ¿Me río seria? ¿Serio me río? Tú puedes mirar para donde quieras. Tú no sabes a donde quieras. Ahí está. Más para arriba. Ahí. Ahí está. No, hombre. A la una, a la dos, ¿eh? No va a salir así, hombre. Me lo va a agradecer que no se le vea la cara. Ahí. A ver. Ya está. ¿Ya? Ya está. Óyeme. Yo quiero que esta foto me la hagas enseguida porque es para mi novio y la tengo que mandar por correo. ¿Para tu novio? Sí. No, no. Óyeme. La primera que salga, oíste, se le manda a tu novio. Ah, sí, hombre. Si tú quieres, déjame la dirección. Ah, sí, la dirección. Sí, hombre. Sí, es muy atento, hombre. A ver. Copiame la dirección de él aquí. Ajá. Y yo se la mando la primera que salga ya. Enseguida, por favor. Él está desesperado por conocerme. Eso es. Está desesperadito por conocerme. El resto, sí. Aquí está. Eso es. ¿Qué pusiste aquí abajo? ¿Qué pusiste aquí? El nombre del chico, la dirección. Pero el que pusiste Zaragoza, está en España. Ya esté tranquilo, chico. No, no. No, hombre, es segundo piso. Zaragoza, segundo piso. Ok. Entonces nosotros nos vamos, Sam. All right. El resto... El resto de las copias te las llevo allá a tu casa. Está bien. ¿Tú sigues viviendo en el mismo edificio? En el mismo edificio. ¿O te botaron de allí ya? ¿Cómo me van a botar? No, no lo han botado todavía. Bueno, vamos, ¿eh? Sí. Manda las copias allí a la casa. Procura que quede linda. No, no, no. Déjeme. Oiga, yo soy el mago del lente. No, no. Síganme diciéndome, nananina, ¿qué fue lo que pasó? No, señor juez. Que por culpa de este sinvergüenza perdí yo a mi novio. A ver, explíquese bien, nananina. Mire, señor juez. Él le mandó la foto a mi prometido. Después recibió una carta de mi novio que decía que para novias como yo se iba a un zoológico. Bueno, ¿y por qué fue esa reacción? Mire usted, señor juez. Mire usted mismo la fotografía y usted me dirá. Pero, nananina, pero qué broma es esta. Esta foto parece un gorila. No, no es gorila, no. Es un monito, señor juez. A ver, Tres Patines, ¿cómo usted me explica esto? ¿Eh? ¿Cómo me explica usted? Bueno, el asunto mío es que yo cometí un horror, ¿te da cuenta? ¿Cómo un horror? Un error. ¿Eh? Un error. Sí, una equivocación. ¿Comprende? Porque en la misma placa que yo había tomado, la faca de nananina, yo había retratado un mono. Ajá. De un señor gordito que llegó a la hora que íbamos a cerrar la fotografía. Sí. Y entonces, claro, vino la equivocación, que yo a la hora de mandarle al novio de ella, el retrato de ella, le mandé para allá el retrato del mono, ¿te da cuenta? Nananina, ¿y usted no se dio cuenta de esto? No, señor juez, porque yo no vi la fotografía. Él mismo se encargó de mandarle la foto a mi novio. Entonces me entregó las otras fotografías después. Sí, señor. Por eso, señor juez, yo perdí a mi novio. Sí. Y yo estoy perdiendo la paciencia ya. Y yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, chico. Y lo que debo ganar yo, la, 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 la... No, 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 no. La fotografía, chico. Y no solamente eso. No solamente eso. Usted va a perder otras cosas. Otras cosas. Que voy a perder yo. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Sin agravio y sin encono, este cuento no camina. Se retrató la nananina, no podía salir un mono. No lo condeno por eso. Pero por su atrevimiento, pague una multa de 120 pesos o va a preso. Cosa más grande. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Está bien. ¿Usted dirá en qué puedo servirle, señor? Antes que nada, ¿debo presentarme? Sí. Polito, abril y mayo. ¿Cómo? Polito, abril y mayo. Tres patines, noviembre y diciembre. Sí, 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 da, 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 da. Bueno, usted dirá qué es lo que se le ofrece, amigo. Pues usted verá, leí en el periódico que usted necesitaba un socio para este negocio. Sí. Y me apresuré para tratar del asunto. Ah, bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese periódico que usted leyó es viejísimo ya, antigüísimo, porque a mí el negocio me va de lo mejor. Tengo ganancias suficientes en este momento, y ya admitir un socio en este momento, pues sería un individuo a quien yo le voy a regalar el dinero que yo bien puedo guardar en el banco. Se da cuenta de la vida. Entonces, ¿usted no quiere hacer sociedad en estos momentos? No, ya le digo, que no lo necesito para nada, señor, no lo necesito. Bueno, pues le voy a decir una impertencia. ¿Qué? O usted hace sociedad conmigo, o le saboteo esto. ¿Qué dice? Que le saboteo esto, señor. ¿Que me vas a sabotasajear esto? Sí, señor. ¿Me tienes que matar, chico? ¿Me tienes que matar, chico? No, 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 siéntese, siéntese. Ah, bueno. ¿Qué va, chico? Siéntese. Yo lo que menos pienso es en matar a nadie. Entonces, ¿pa' qué lo anuncia, chico? ¿Para qué tú anuncias una función que tú no vas a dar, chico? Pero te voy a ahuyentar la clientela de aquí. ¿Ahuyentar? Sí, sí, te voy a poner esto como un puesto de pedir limosnas. Sí. ¿Y lo vas a tener que cerrar? Sí. ¿Y me lo vas a vender de todas maneras? Está bien, no me metas más miedo, no me metas más miedo. Tú haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras, que yo ni te vendo, ni ando, ni hago sociedad contigo. ¿Sabes por qué? Porque no me da la gana, chico. Porque no me da la gana. ¿Ah, sí? Ahorita vas a ver lo que valen mis palabras. Sí. ¡Eh! ¡Acá! ¡La corrupción y el vicio! ¡Marchan a pasos agigantados! ¡Hay que hacer un alto en el camino! ¡Tomen leche, no sean tontos! ¡La leche desintoxica! ¡La leche alimenta! ¡La leche los convierte en hombres y mujeres saludables! ¡Tomen leche! ¡Tomen leche siempre que les digo! Oiga, 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 un momento, un momento. ¿Qué fin persigue usted? ¿Qué finalidad es la que busca? ¿Quién es usted, chico? Yo soy un afiliado a la institución denominada Freno al Desenfreno. ¿Ah, sí? Bueno, cuidado de retirarse inmediatamente de trocar. No me da la gana. ¿Le da la gana? No, y ya está, hay que cerrarlo. Aquí se despachan bebidas pacificadas de ínfima calidad. ¡Beman leche! ¡Beman leche! Siéntese, siéntese y cálmese, amigo. No me haga ese escache. Tome usted lo que usted quiera por cuenta de la casa. Yo lo invito. ¿Me invitan? Sí, lo invito, sí. Deme un vaso de leche bien grande y bien fría. Date un cuero a su fuerte, viejo, ¿no? No, leche, leche. Leche, leche. ¡Silvana! ¿Silvana? ¿Me llamaba usted? Un vaso de leche grande para el señor, ¿oíste? ¿Eh? Sí, enseguida. Pero, oye, adentro le cuela lo más bravo que haya por ahí, ¿oíste? Déjelo de mi cuenta, que va a caer como una tortuga de un primer piso para la calle. Está bien, está bien. Cosa más grande, tío. ¡Leche! ¿Eh? ¡Leche! Ya se la van a traer, ya se la van a traer. A ver, marido. Ese tipo he mandado por usted, dígamelo, chico, dígamelo. Sí, ¿qué? ¿Me va a comer o quiere que yo me lo coma? No sé, no, no, más vale que no me coma. Más vale que no me coma porque te va a dar dolor de autógamo, te va a dar. No lo creas, yo tomo bicarbonato después. Está bien, está bien, no hay problema por eso. Ah, qué barbaridad, llévala la leche al hombre ese que está esperando, chica, que ahorita va a empezar a gritar otra vez. ¡Vos sean tontos! ¡Vasos de leche para el señor! ¡Tomen leche! ¡Leche, señor! Gracias. Señores, que me escucháis, la maldad destruye el mundo civilizado. Hay que alejarse de los vicios. Que corroen la sociedad y las buenas relaciones de los humanos. Pero las malas bebidas destruyen el organismo y atrofian los sentidos. ¡Tomen leche! ¡Apua! ¿Quieres más leche, viejito? Sí. ¿Sí? Lo mismo que me diste, pero sin leche. ¡Y que viva la alegría! ¡A bailar! Hay que atrofiarse en los sentidos para no ver el camino de destrucción, por donde marcha el mundo y la civilización. ¡Ajú! ¡Somía, somía! ¿Te llamaste? Sí, sí, ayúdame a sacar al viejito este. ¡Dame una manita! Ven con nosotros, gordito, ¿eh? Que te vamos a dar un masaje, que vas a perder toda la mantequita. ¡Vamos, vamos, muera! ¡Vamos, vamos, muera! ¿Ya está hecho eso? ¿Está hecho eso? Sí. ¿Ya está hecho eso? Ya está completo eso. ¿Usted cree que con eso ya quedó solucionado el problema? Bueno, sí. ¿Está usted equivocado, señor? ¿Por qué, chico? Mire, él va y avisará a su asociación. Sí. Tendrás aquí un miembro de la misma cada noche. ¿A qué? Hasta que te veas obligado a cerrar esto, chico. ¿A cerrar? ¿Lo vas a cerrar? Bueno, sí, sí, sí. A mí me va, siéntate. Siéntate. Ven acá, Boligán. Polito. Polito, perdóname, sí. Ven acá. ¿Cómo se puede evitar este problema, chico? Hagamos sociedad. ¿Sociedad? Claro. Yo tengo mi establecimiento a cuadra y media de aquí. Sí. Traigo toda mi materia prima y las ganancias al 50%. Está bien. ¿Tú dices fusionar los dos negocios? Fundidos. Vaya, tú traes tu mercancía para aquí, sacamos los gastos englobados y al 50%. Claro. Está bien, aceptado. ¿Trajiste los documentos? Sí. Tenime aquí. Vamos a fusionar los dos negocios, ¿no te parece? Perfecto. ¿A dónde es la cosa? Aquí. Sí, sí. Sí, es el nombre. Sí, y el apellido de la madre que le llora más grande. Perfecto. Sí. ¿Ahorita mismo? Sí. Voy a traer mis materias primas para acá. Está bien, está bien, está bien. Correcto. 50% cada uno. ¿Sí? 50%, sí. Sí, señor. Y trae la materia prima toda, toda, toda para acá. Está bien. ¿Patagonio? ¿Patagonio? Che, viejo, me llamabas. Decime, trece. ¿Qué, chico? ¿Qué es hora de show donde estabas metido tú, chico? Esa es la camerina, viejo. Sí. Che, viejo. ¿Eh? Me enteré por Silvana de lo que pasó aquí en la sala. Sí. Y no quise salir porque vos sabés el coraje que me da estas cosas. Sí. Iba a matar a una engin-lingera de estos en dos patadas. No, no, no. Yo te conozco, yo estoy muy violento. Che, viejo, por favor. No, no, si no es conmigo. La cosa no es conmigo, era con el que estaba aquí. No, sí, sí, pero hay que tenía coraje, viejo. Anuncia el show del restaurante, ¿oíste? Y déjate de guapería y guapería. Ahora mismo, tres, ahora mismo. Sí. Señoras y señores, el restaurante al aire libre, chango y longo, se complace en presentar a ustedes al famoso dueto de cantante... Perdón. Al cantante solitario, pero como es tan bueno, le decimos dueto, vale por dos. ¿Eh? Así que, queridos amigos, venga un cariñoso y entusiasta aplauso para él. Aquí lo tenemos. Ve que se aplata. Si me gusta, me aplaude, me aplaude, me aplaude, me aplaude. ¡Vime en solitario con ustedes! No, viejo, 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 viejo. No sé, no, viejo, en serio, te lo dije, no me va a hacer eso. ¡Eh! Acá tenés, viejo. Aplausos, por favor, aplausos. 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 ¡Ezei, viejo! Tene cuidado, viejo, te lo digo... Marciso. Aplausos. 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 Un aplauso, por favor, un aplauso, un aplauso. Está bien, con pesar, me ha servido. Ingrata pejidad, romántica insoluta. Tú me engañaste, me burlaste de mi amor. Y yo me voló, cayéndote se estábate. Y tú, de mentira, volabas de a mí. Andabas creyéndote que te iba yo a rogar. Que te iba yo a rogar, creyéndote se estábate. Ingrata pejidad, romántica insoluta. Tú me engañaste, te burlaste de mi amor. ¡Fantástico, su viejo, pero si no, es maravilloso! Por favor, por favor, ampliados, ampliados. Venid, venid. ¡Ave María, chico! ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Qué? Ahí tengo ya parte de la materia prima. Ah, sí, vamos a ir por aquí. Por aquí, por aquí, colócalo aquí. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? Trae los tres cadáveres y los otros sacófagos. ¿Pero qué es ahí? Tranquil. Ay, pero ven acá, chico, ven acá. ¡Ave María, cosa más grande! Pero usted no tenía un negocio parecido al mío, de bebida y de esas cosas, chico. No, señor. Yo tengo una funeraria aquí en la esquina. Sí. Ahora tendré aquí la primera al aire libre. ¿Al aire libre? Sí, señor. Cosa más grande de la vida, chico. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, que me da el ataque! ¡Ay, 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 me da el ataque! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor juez. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted hoy? No me pregunte nada. Vengo del dentista. De verme tres muelas cariadas. ¿Y qué hizo el dentista? Me la sacó. Pero óigame. El buen señor agarró una tenaza grande. Y me ha sacado las tres de un solo golpe. He visto todas las estrellas que hay en el firmamento. Qué raro. ¿Qué raro? Siendo de día. ¡Ay, que Dios lo oiga, señor juez! No, y que lo haya oído él también. Es muy conveniente eso. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, pues el caso es el siguiente. Tres Patines que denuncia a un socio que le ha llenado el cabaret de cadáveres y sarcófagos. ¿El qué? ¿El cadáver de cabaret? Digo, el cabaret de cabaret. El cabaret se lo ha llenado de cadáveres y sarcófagos. Ya yo tengo conocimiento de eso. Pero debo hacer una inspección ocular en el sitio para poder empaparme bien de lo que sucede. ¿Y va a ir usted solo, señor juez? No, lo voy a llevar a usted para que me ayude en ese caso. En el, ¿cómo dijo que era? Funeralicidio. Funeralicidio. Sí, pero como hay cadáver. Todo lo que se dice todo le cuesta ocho mil pesos. Ah, mire, y una advertencia, ¿eh? En el cementerio no le tiene que dar propina a nadie. Nosotros corremos con todo eso. Gracias. Atención, atención. El finado socotroco que está en la gatera 5, al fondo del patio, va de salida. Vamos a despedirlo con un cariñoso aplauso. Uno nada más. Señoras y señores, y así damos por terminado el show fúnebre de esta tarde. A tu de animador, su animador de siempre, Patagonio Tucumán y Bandoneón. Tenis. Siéntese, secretario. ¿Eh? ¿No sería bueno que nos invitaron algo? Aquí, hemos venido aquí a trabajar, no a tomar. Póngase cien pesos de multa y cállese la boca. Psst. Hágame el favor. Señor, usted es el que hizo sociedad contra el patino. Servidor de usted. ¿Viene usted por algún amigo que esté en la gatera? No, señor. No, no, no. Él vino por otra cosa. Que te diga quién es. Yo soy juez. Sí. Y he venido designado para una inspección ocular sobre el terreno. Sí, porque yo te denuncié. Y yo estoy reclamando por la ley que me entreguen el retorno mío como estaba antes. Pero yo no sé qué capricho es el suyo, señor. Oigan, esto va viento en popa. Son los únicos servicios funerales al aire libre. Los acompañantes gastan un dineral en comida y en tragos. Pero yo quiero lo mío, chico. Quiero lo mío. Y la ley me tiene que proteger a mí, chico. Ah. No, la ley me tiene que proteger. Bueno, Trapatina, yo no tengo nada que objetar. Aquí se ha operado una innovación. Sí. Y está dentro de la ley. Sí, está bien. Está dentro de la ley. Atención, atención. Dos lloronas para el próximo aeronauta que volará hacia el más allá en la gatera número nueve. ¡No! Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Bueno, estas son las camareras, pero ahora este la ha puesto a actuar como llorona aquí y le paga un sueldo extra por eso, chico. Y al gritón ese que sale a cada rato. Ese es maestro de ceremonia en la parte de retorán, pero también despide duelo y le da salida a los hombres, a los fenicios, a los que han muerto. A los que han muerto. ¡Penecido! ¿Eh? ¡Penecido! A los penecidos. ¡Penecido! Y aquel muchacho es la estrella del cantante de aquí de retorán que va también. Bueno, pues mire, que lo veo todo muy bien organizado y muy moderno. Eso, pensé yo, señor juez. Todo ha evolucionado en el mundo. La música dulce del vals ha sido destronada con la estrindencia del gogo y el yeye. Es verdad. Sí, porque hasta en la guerra la flecha fue sustituida por el rifle. Sí. Y el rifle por la ametralladora. Y después vino la bomba atómica. ¿Qué vendrá después de la bomba atómica? Después de la bomba atómica. Volvemos a la flecha otra vez. Sí, como mejor. A la flecha volvemos otra vez. Así que esto está muerto. Gente, en la gatera número nueve hay un problema. Sí, que la plata es escasa y quiere que se les haga una rebaja para poder costear todos los gastos. Bueno, ¿y qué pasó con las lloronas? Ay, casi nada. Que quieren que lloremos todo el tiempo a dos voces, primera y segunda. No, y además que quieren pagar las lágrimas a diez centavos. Y yo por lo menos por un peso. Oigan, no he hecho ni una lágrima más. No, claro. Bueno, ¿y eso es todo? No. Es que tampoco pueden pagar el viaje al cementerio completo. No tiene más que la mitad del dinero, che viejo. Está bien, está bien. Ordenan la salida cuando llegue a la mitad del camino. Para ahí. Ahí lo dejan hasta que traigan el resto del dinero. Oh. Yo opino que eso ha sido bueno. No, no. Se espera una semana. No. Es preferible retenerlo aquí. ¿Retenerlo aquí? Sí, está bien. Saca el muerto del sarcófago. Méterlo en el refrigerador. Hasta que consiguen el dinero. Y el sándwich. ¿Eh? Y el sándwich. Ustedes... Ustedes permiten que yo les dé un consejo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, si el negocio está produciendo dinero, pierden algo. Pero denle la oportunidad de la gatera número nueve. Es por cuenta de la casa. Y los gastos que de ocasiones, pues, lo ponen, lo cargan a propaganda. Ah, muy bien, muy bien. Mire, Patagonio. Llévenle las lloronas y el cantante, por favor. Sí, está bien. A la urna primera. Las lloronas y el cantante a despedir con un cariñoso aplauso fúnebre al enano Melanio Rocolo, de la gatera número nueve, que marcha más tarde. ¡Ay, no se lo lleven! 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 ¡Que no se lo lleven, no! ¡Que se lo lleven de tu manera! ¡Ah, sí, que se lo lleven! ¡Que 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 se lo lleven! ¡Voy a decir ahora la última palabra! Tome nota, secretario, que voy a evitar sentencia. ¡Venga la sentencia! Nada tengo que decir. Lo felicito, Polito, porque inventó un negocio que es muy digno de aplaudir. Hay respeto, hay seriedad. Pero si se retira usted, yo me consigo el parnel para entrar en su ordenado. ¡Cos jamagrad de la vida, chico! Es la hora de ver y oír a las estrellas de la Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el Tremendo Juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Buenos días, secretario. Buenos días, señor juez. ¿Ya visto cómo está el juzgado? Hay basura por todos lados. La carga se puede impartir a ustedes en un lugar así. Bueno, señor juez, es que hoy descansaron los mozos. Usted debería tener más cuidado. Usted tiene que fijarse. Dígame, por favor, venga acá. Es suya la colilla esa. No, señor. No, señor juez. Usted la vio primero. Es suya. Puede fumársela. Puedo fumármelo, ¿no? Fúmese usted cien pesos de multa ahora mismo. Y hágame el favor, dígame qué... qué problema es que hay hoy aquí. ¿Qué casos tenemos para hoy? Un individuo que mancilló la honra de un gallego. ¿De un gallego? Vamos a ver qué pasa con el gallegisidio ese. Tráigame la tora. Audiencia pública. Ahora, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Llame a los testigos, secretario. Con todo gusto, señor juez. ¡Judecindo, Caldeiro y Escoviña! A sus muy ilustres órdenes, émulo de Salomón. ¡Julieta Mercado de Valores! A sus órdenes, señor juez. ¡Juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad! ¡Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad! Bueno, vayan y tomen asiento. Muy choridísima glacia, el doctor. Llame al acusado. ¡José Candelario Tres Patilles! ¡A la reja! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Óyeme, viejo. Óyeme, viejo. ¿Qué es eso? Los esbirros estos que tienes tú aquí, chico. Esos no son los esbirros, son dos policías que lo tienen que sacar a ustedes. ¿Ahí dónde? Esta es una persona decente, chico, y debe encuadrarse y saludarme. ¿Quién es la persona decente? Usted es la persona decente. ¡Ah! Óyeme, ¿usted se cree que el Estado a mí me paga un sueldo? Sí. Para que yo pierda el tiempo con usted. ¡No, señor! Hay muchos casos que resolver aquí en estos juzgados. Últimamente se han perdido muchos niños. Y tengo que juzgar a los raptores de esos niños. ¡Tengo que juzgarlos! ¡Madre, eso es fácil, eso es fácil! ¿Tú lo que quieres es capturarlos? ¿Cómo? Capturarlos, agarrarlos. ¿Capturarlos? Sí, a los ladrones de niños. ¿Usted querrá decir capturarlos? Sí. Capturarlos. Bueno, pero mira, eso, yo te voy a decir, la cuestión de que ahora se pierdan tantos niños. Sí. Obedece a la moda esa que hay que le llaman la minifalda. ¡No me digas! La minifalda, que nada más que se ponen la chaqueta así en la salla. ¡No me digas, Tres Pacíficos! ¿Por qué no te lo voy a decir si lo estás averiguando, chico? Él no me diga que yo le digo, es una exclamación. No, a mí no se le puede hacer reclamación de ninguna clase, chico. Yo no le estoy reclamando a usted absolutamente nada. Te estoy explicando. No, no, y usted me explica de otra manera. Porque usted está muy equivocado conmigo, Tres Pacíficos. Óigame, lo estoy dejando serio, óigame, lo voy a, un día lo voy a, lo voy a agarrar y le voy a partir la vida. Sí, claro. ¡Cállese tranquilo! Ya lo creo. ¡Cállese tranquilo! Ese tamaño y el puerto que tiene. A ver, explíqueme eso que usted me acaba de decir. Que te dure, que te dure la amistad que tú tienes con el gobernador, ¿eh? Cuando cambie de gobernador yo voy a ver dónde vaya para eso. No, señor, no, señor, a mí no se me puede votar, ¿entiendes? No, ningún familia. Pues te quiere mucho. No, señor. Sí. Yo pertenezco, yo pertenezco a otra cosa, no a la política. Bueno, te estaba explicando, ¿quiere saber por qué se pierden los niños? Sí, a ver, ¿por qué? Con la minifalda. Porque antes los niños salían con la mamá por la calle. Sí, señor. Y se agarraban a la falda de la madre, ¿verdad? A la enagua, se agarraban. Sí, a la enagua, yo lo hacía. Ahí iba protegido, la criatura protegida. Sí, señor. Pero ahora con esa moda, el niño con mucho que empine la mano no llega a la falda. ¿Te da cuenta de la vida? Sí, señor. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Bueno, al mal paso a darle prisa. Rudecindo, ¿de qué acusa usted a trepatir? Pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad usted, mi ilustre licurgo redivivo? El viernes pasado como a las diez de la mañana, minutos más, minutos menos. Me comunicaron que un paisano mío, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, había dejado este pícaro mundo para entregar su alma al creador, pero no me diga. No me diga, Rudecindo, pero usted pertenece a la Academia de la Lengua. Ah, claro, mi estimado condificador. Allá hay muchas telarañas y alguien tiene que limpiarlas. Bueno, venga, ¿de qué acusa usted a trepatir? Pues, como le decía, improbo magistrado, al avisarme la infausta noticia del fallecimiento de mi colega, me dirigí, como es natural, a una floraria, con el objeto de ordenar una corona mortuoria, sin saber, bendito Dios, que había de encontrarme con este verdugo del manco de Lepanto. Yo protesto de eso. ¿A qué protesto? Y no me repita esa frase, que yo no soy manco y le espanto una bofetada a cualquiera. ¿A qué le espanta bofetada? Cuando yo llegué, ya ese señor hacía rato que estaba muertecito ya. Es que me cuenta, pero ahora, ahora usted, y no me manotee más aquí ni me dé compágenes aquí arriba, porque le voy a poner 100 pesos de multa, ¿yo? Así que, de modo que trabaja usted en una florería. Sí, señor juez. Es una florería de mi propiedad. Con los zorritos que había logrado juntar, instalé una florería, y como necesitaba un dependiente, puse un anuncio en el periódico. Y para mi desgracia, el que se presentó a solicitar el empleo fue Tres Patines. De manera que usted ahora es florista. No, 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 no. Desgranté de eso, florismo, ¿cómo? Antes que el tiempo se mete en agua. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo, se dice florista, como se dice dentista, artista, oculista, etcétera, etcétera. Bueno, pues permítame seguir con mi relato distinguido jurisconsulto. No se dice jurisconsulto. ¿Cómo se dice? Él te lo estaba explicando ahorita, usted dice, jurisconsulta. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué le... ¡Póngale cien pesos de multa! ¿Qué tontería está hablando usted? ¿Cómo tontería? Sí, señor, tontería, ¿qué es eso de jurisconsulta? ¡Jurisconsulto! Siga hablando usted, Rodeciéndolo. ¿Qué pasó cuando usted llegó a la florería? Pues que este gañal se convidió a ofrecerme todos los servicios del negocio. Ah, entonces ustedes tienen allí. Varios servicios. Sí, señor juez. Nosotros hacemos arreglos florales para toda ocasión. Ramos para novias, para quinceañeras, y lo que más nos deja son las coronas mortuarias. No, no, no. Óyeme, y tenemos también, vaya, todos los complementos habido y por haber. Tenemos llorona y candelabro de trepizo y toda esa cosa. A la medida de la paz, déjeme. Sí. Así que usted también organiza velorios. Sí, sí, vaya, yo soy el que lo longanizo. ¿Por qué? Que lo longanizo. Ah, y longaniza también para comerte. No, chico, longanizar una cosa. Orga, orga, orga. Orga tuvo tendida allí, murió. Señor, organiza. Orga. Organiza. Organiza. Organiza es que le va a... No, no, ese es el organillero. Organista. Organista. Sí. Organillero, sí. Bueno, así que usted prepara eso velorio y esas cosas, ¿sí? Sí, sí, no, ¿y qué clase de velorio? Bueno. Ah, ah, si tú te mueres, y cuando tú te mueras, tú no tienes a nadie que te llore. Ajá. No, no, la que te trajo al mundo, ni esa te va a llorar. ¿Qué es eso, perrito? ¿Eso te digo? Te tendimos allí. Sí. Oíte, ya tú sabes, te metemos ya. ¿Y usted tiene lloronas allí? Que si tengo lloronas. Alguna llorona buena. Ya, ya. Tengo una llorona, porque las lágrimas son de tamaño de garbanzo. Bajita ella. Sí. Trigueña. Sí. De, 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 de traje negro. Sí, sí. De ojo grande. Sí. De pelo largo por aquí. ¿Quieres que te diga la iglesia que diga? Sí, sí. Mamita, chico. Oígame, de manera que a mis espaldas, usted puso un negocio aparte en la florería. ¿Y por qué no me avisó? Bueno, pues, ¿por qué es que usted no sirve para lloronas? Para llorar me pinto sola. ¿Quién, usted? Sí, señor. Sí, oígame, para llorar hay que ser profesional como mamita. Ajá. Ah. Pues vuelvo a repetirte que para llorar me pinto sola. Sí. ¿Usted me permite un careo con la doña? Yo, ¿cómo no? No, no, vaya usted, vaya. Vaya, ya, a ver. A ver, esto va a parte de la cosa, ¿eh? Esto es una cosa particular. ¿Cómo tú llorarías para un, para un velorio de tercera? Sí. A ver, a ver, a ver. No, no, está fuera, está fuera tú de eso. Está fuera, acuérdate que es un velorio de tercera. ¿Y qué? Que paga muy poco dinero, ¿cómo le vas a meter tú eso? ¿Entonces qué? Un velorio de tercera hay que llorar suavecito, es la mueca nada más. Una lágrima cada 40 segundos, de las pequeñas, lágrimas pequeñas. Oíste, que te coja por la comisaría de los labios. ¿La qué? La comisaría de los labios. ¿Qué es eso? No lo sabes. No. La comisura. ¡Ah, ay! Te lo puse difícil. Sabes que no hacía. ¿Te da cuenta? Bueno, ¿eh? Entonces, hay varios tipos de llanto. Claro que los hay, chico. Claro que los hay. Hay varios tipos. Mira, vaya, en los entierros de segunda, por ejemplo. Sí. Oíste, ya ahí, óyeme, hay que vaya la hemorragia de lágrima. Hemorragia de lágrima. Sí, entonces te imprime la nariz. ¿Cómo la imprime? Imprime. Imprimirla. ¿Qué cosa? Imprime. Tú estás llorando, imprime la nariz para que bote el jugo. No, no, no. Lo que hago es cuando estoy llorando, me exprimo la nariz. Esa es la cosa. Sí, señor. Claro. Venga acá, Telfatino. Y los... Háganme por... Venga acá. Sí. Venga acá. Sí. Para que me explique. Los de primera. Sí. Los entierros de primera. Sí. ¿Cómo es? Bueno, ya esos son cuando se muere una persona, vaya, de dinero. De dinero, sí. Esos acaudalados que tienen mucho y no le han dado nada a nadie. Sí, sí. El político que ha ofrecido mucho y no ha hecho nada por su pueblo. Sí, sí. Los garroteros, los prestamistas. Los que no tienen quien lo llore. Los que no tienen quien lo llore. No se lo pagan. Ya, entonces, ahí es donde más solicitan la llorona. Sí. Y ahí es donde mamita saca más dinero. Ah, sí. Ah, porque hay que ver, ahí sí hay que ver, que hay que meter quejibos, llantos, ataques de nervios. No, oígame, una cosa que le voy a preguntar. Una vez pasé yo por un velorio y oí una cosa que me extrañó. Sí. Oí adentro la gente que decía, no se lo lleven, no se lo lleven. No se lo lleven, grita, no se lo lleven, no se lo lleven. Pero se lo lleva de todas maneras. Se lo lleva, sí, hay que llevárselo, sí. Bueno, 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 si me permiten echar mi cuarto de espadas, seguiré mi narración. No tengo eso. Cuando yo llegué a la susodicha florería, este cañal me ofreció una corona de flores para honrar la memoria del finaro. Y bien que sí, señor juez. En mi negocio honramos la memoria del finaro y el cliente es primero. Bueno, pues sí, señor juez, llegó rudeciendo a la florería y yo siguiendo los lineamientos emanados de la negociación, le ofrecí una corona de flores muy bonita, con mucho, ¿cómo se llama esa flor? Veras de siempre de su chile. Tres patines. Siempre de su chile. Ah, se dice sempa su chile. No. Sí, sí, sí. No, esa es la señora que inventó la bebida aquella, que se le pone el curado de guayaba, el curado de tamarito, el curado de zapotenero, ese te cae la baza y la corta con el cuchillo. No, señor, no, esa señora era Xochitl. No, Xochitl era ya el lago, donde están los botes con los remeros que te venden las flores y te cantan el jarabe tapaito, chico. ¿Qué tapaito? Jarabe tapaito. No, qué jarabe tapaito. Un baile. Jarabe tapatío. Ese mismo, chico. Sí, pero no, eso se llama Xochitl mil co. Dígalo, dígalo. Xochitl mil co. ¿Eh? Dígalo. Xochitl mil co. ¿Sí? Sí. Mil co. Dígalo todo solo. El lago donde te venden las flores. Está bueno ya. Vamos a ver, Arano. Lunesín, cuénteme exactamente qué fue lo que pasó en esa florería. Pues verá usted, doctor. Llegaba yo a la florería y allí se encontraba tres pocos. No le gusta tampoco. No, ¿verdad? Pues oye, mi vieja, pues tú se te tienes que ir. Lleva media hora mirándolo todo, oriendo a la flora que me la está poniendo marchita con el aliento. ¿Vete? Está caminando, mi vida. ¡Caminando! ¡Tres patines! ¿Por qué tratas así a los clientes? Recuerda que los clientes siempre tienen la razón. Sí. Fíjate, siempre tienen la razón. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que dijo esa cliente? ¿Lo quieres saber? Sí. Que usted era la vieja más fea y más antipática había en toda la cuadra. Y tú me defendiste. Claro que salí a la defensa de su vida. Ay, gracias, tres patines. De nada. Gracias. Cosa más grande de la vida. Ah, Ave María. Ahí viene otro cliente, déjame ver qué. Necesito un ramo de flores. Un ramo de flores. ¿Usted quiere vaya, cómo se llama, un ramo de flores para su señora de usted o prefiere otra cosa mejor? ¿Qué clase de flores me recomiendas? ¿Eh? ¿Qué clase de flores me recomiendas? No sé, ahí vaya, revienta caballo, grida. Si es para su señora, oye, no le lleve nada, total. No lo vea. Cero. ¿Eh? Sigue, sigue. ¡Caminando! ¡Caminando! Tres Patines, guarda esa porquería de radio y ponte a limpiar la florería. ¿Cómo que no me le diga porquería a mi radio? Que esta es una radio antigüísima. Ahí en vez tú la ves. Esto data de los tiempos de los conquistadores. Hombre, figúrate que esto lo trajo Hernán Cortés. Ah, en los tiempos de Hernán Cortés no había radio. Por eso te digo que es una rara antigüedad de la vida. Mira, pues aquí vienes a trabajar, Tres Patines, no a oír el radio. Mira, chica, yo necesito oír radio para ejercitar el oído. Si no oigo nadie, se me entrofia el oído, oíste, y me quedo sordo. Y si me quedo sordo, entonces yo no puedo oír ni la voz suya, que es la que más me conmueve la vida. Pues aunque te conmuevas y te quedas sordo, te mando al departamento de quejas y ya. Y ya, va, va. Fíjate. Fíjate nada más que voy a conectarlo, tú sabes. Voy a conectarlo aquí. Porque, como que no se puede conectar a la... a la nube eléctrica, oíste, te lo voy a conectar a este, ¿eh? Es una batería de automóvil, y con esto ya suena, pero a la maravilla. ¿Qué tú quieres oír? ¿A Manzanero o a los Beatles? Bueno, pues sí. ¿A todos juntos? Lo que sea. Ok. Ahí está. ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Qué feo suena el radio ese, ¿verdad? Yo creo que es un radio de doctor, chica. ¿Cómo que de doctor? ¿De doctor? ¿No dice que los radios viejos son radios de... de... de galeno? ¿Y el galeno...? ¡De galena, tres papias! De galeno, ¿y cómo yo voy a saber si el radio es hembra o si es varón? ¿Cómo lo voy a saber? Sabrá lo que hay que nada más que conectarlo. ¿Te da cuenta? ¿Conectarlo? Sí, ya está conectado aquí. Bueno, lo conectaste ahí porque ayer nos cortaron la luz, ¿verdad? Claro, te cortaron la luz, sí. Ahí está. ¿Tú quieres oír a los Beatles y a Manzanero, todos juntos? Sí, todo, todo. Ya está. Con el acumulador de automóvil, ya no le hace falta más. Ya está. ¡Ahí, mira! Lo viste, le han dado a Manzanero, chica. ¡Ah! Bueno, bueno, tres papines. Siento mucho que tu radio te haya abandonado, pero yo tengo que salir, ¿eh? Ahí te encargo el negocio. Sí. Atiende bien a los clientes. Sí. Y sobre todo, mucho cuidado con la casa del dinero, ¿eh? Cuidado. Óyeme, para mí ese dinero es sagrado en la vida. Y no estará nunca en mejor mano que en la suya. Vamos a ver. Ahí te dejó tres papines. Cuidadito. Sí, sí. Cosa más grande en la vida, chica. ¡Vale a la casa! ¿Qué? ¿No hay nadie en este changarro floreril? Aquí estoy yo, ¿qué desea? Buenos días, pálido Ecebo. Buenos días, tengo usted. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Unas rosas rojas para una dama triste? ¿O unas cándidas y escurridizas violetas para la novia pueblerina? ¿O quiere usted un rosar enfermo para su putrefacto jardín? No, 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 humilde y floreciente mercader. La triste visión que me trae este florido lugar es la de escoger el simbólico símbolo con el que daré el último adiós a mi hermano de letras. ¡Ah, ya sé! ¿Lo que tú quieres son esas cosas redondas de flores que se le ponen a los muertecitos? ¡Exactamente, Aquinado Mancebo! ¡Ah! De manera, Trepatine, que usted confeccionó la corona mortuoria que le habían encargado. Sí, claro que sí, chico. Bueno, lo defiendo, dígame sinceramente, ¿de qué acusa usted a Trepatine? De haberme puesto en ridículo ante toda la colonia Gelleta. Óigame, Trepatine, ¿no le da a usted pena que todos los días tenga yo que sentenciarlo a usted por algún delito? ¿Eh? Óigame, con los casos que me han presentado de usted, ya yo le estoy levantando a usted un mamotreto más grande que el aladino. ¿Oye? ¿A mí? Sí, señora, usted. No me diga. Sí, señor. ¿Que tú me estás levantando un mamotreto a mí? Sí, señora, usted, ¿eh? Sí. ¿No se lo puedo levantar yo a usted? Sí. ¿Qué? ¿Por qué no se lo puede levantar? ¿Usted no sabe lo que es un mamotreto? ¿Cómo? Que si no sabe lo que es un mamotreto. No voy a saber, mamotreto, que es una cosa alta. Claro. Y hay algunos que están a caballo, eso mismo que tú me sentenciaste al pueblito aquel, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa? Arriba que estaba yo. Sí. Y que me cayeron los guaceros arriba. Sí. Y los pajaritos volándome por arriba. Ah, sí, le gusta la música de los pájaros, el canto de los pájaros. Es que ya lo creo que me gusta el canto. Sí. Figúrate tú que después que me bajé de allí, estuve limpiando las notas musicales del saco y el sombrero. Del saco y el sombrero. Yo no estoy hablando de eso. Ustedes, esto no es mamotreto. No. Eso es monumento. No, no, estás equivocado. ¿Cómo que estoy ahí? No, no, estás equivocado, perdón. Búscalo ahí en el diccionario. No, 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 busquen ningún diccionario. No, no, eso que tú dices, monumento es la cantidad de dinero que tú le pagas a un trabajador por una labor realizada. Eso. Aquí viene usted su monumento. No, señor. Va. Es monumento. ¿Cómo? Es monumento. ¿Es monumento? Sí, señor. No, chico, eso es, el monumento es eso que tú vas, comprende, que te apunta cuando vienen las elecciones para darle el voto al presidente que tú quieras. No, señor, no, señor, eso es empadronamiento. No, eso que tú dices cuando uno se pone... ¡Silencio! Ah, bueno, ya. No averigüemos más. Rudecín, sinceramente, ¿de qué acuso usted a Tres Patines? Pues verdad, ilustre jurista, este pelazo estaré me ha convertido en el hazme reír del centro gallego. Señor, ¿qué diría el gran Azorín si se enterara de la leyenda que este ignorante emboncel ha inscrito en la corona que yo encargué para mi colega? Bueno, ¿y qué fue lo que escribió Tres Patines? Mire usted, doctor, yo le encargué una corona con un listón que dijera, descanse en paz por ambos lados. Sí, señor. Y que si todavía le quedaba lugar, pusiera Nos Veremos en el Cielo. Sí. ¿Y usted? ¿Tres Patines? ¿Tres Patines? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estoy mirando, lo estoy mirando, chico. No, lo está mirando, sí, lo está mirando. ¿A quién tiene que mirarme es a mí? Ah, bueno. A ver qué fue lo que usted puso en el... ¡Eso mismo que me dijo él, chico! ¿Qué fue lo que es? Actualmente, chico, agarré el listón entero. Sí, señor. Y puse, descanse en paz por los dos lados. Y si todavía queda lugar, comprende, nos veremos en el cielo. Eso fue lo que puse yo. ¿Y entonces? ¿Se le ha puesto eso? ¿Dónde está el delito por el cual usted acusa a Tratatine? ¿Pero cómo cree que el señor... ...digno heredero justiniano... ...sí, le parece poco que me haya puesto en ridículo, que me hayan expulsado de la Real Academia Española de la Lengua y sobre todo del Centro Gallego? ¡Bendito Dios! Es que voy a estar en la boca de todos los gloriosos literarios de la generación del 98. Yo, que mi vida la he consagrado a pulir y a dar brillo al idioma, quitando las telerañas de los libros. Yo, que pugné porque México se escribiera con X. ...exigo que este bellaco repare la onda que tan... ...que tan... ...hondamente amancillado. Sí, sí. Óyeme, Rudecindo, que conste que yo no te he ensillado. ¿Quién no lo ha ensillado? Yo no lo he ensillado a él. Lo ha amancillado. Le ha amancillado su honra. Sí. Y yo lo voy a amancillar a usted. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Ni ser poeta es limpiar los libros de telaraña. Y yo voy a sentenciar solo por sus malas mañas. Pero hacer justicia espero. Y aún a riesgo de ser lego, sirva la lucha de plumero en su limpieza al gallego. ¡A más grande la vida! ¡A más grande! ¡A más grande! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.